Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descantar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Y me mirarás Y reirás Y me dirás Con muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es como yo pedí No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío Aquí Un beso Y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te reconoceré Te abrazaré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Lloraré Y me mirarás Y me irás Y me irás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Y me mirarás Y reirás Y me irás No muerte ya No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Un día te veré Y algún día Solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Y mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Te abrazaré